Bueno y estamos aquí con Carolina Rizzi. Hola Caro, buenos días, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Bueno, me alegro. Me encanta el proyecto, ya te había dicho antes que te felicito, lo lindo que ha salido este patchwork. Ya estamos con todo lo de Navidad, así que para empezar a trabajar con tiempo. Para trabajar con tiempo, exactamente. Bueno, te escuchamos Caro. Gracias Norma. Bueno, para poder hacer nuestro centro de mesa, vamos a elegir seis telas, si es posible en degradé, y que dos de las telas sean bastante más claras que las demás. Las vamos a organizar en nuestro degradé y vamos a cortar cuatro tiras de cada una de las telas y las vamos a coser por el lado más largo, de esta manera. Yo acá ya las traje cosidas y vamos a empezar a trabajar con un grupo de telas a la vez. Vamos a empezar por emparejar. Hoy vamos a necesitar dos reglas para poder hacer nuestro trabajo y vamos a ubicar siempre la tela clarita abajo. Vamos a ayudarnos con la regla para hacer un corte bien perpendicular, para emparejar todo el trabajo. Y ayudándome con otra regla, voy a tomar la medida caprichosa, podría decirse, de cinco pulgadas y media, haciendo coincidir el vértice y la medida de las cinco pulgadas y media, voy a hacer una diagonal. Y a partir de acá, voy a empezar a trabajar. Voy a dar vuelta la pieza y voy a cortar. Para poder hacer los cuadrados de mi trabajo, con ayuda también de la otra regla, voy a hacer ocho pulgadas en este sentido. Voy a apoyar bien en la diagonal para poder hacer un corte bien recto y bien paralelo. Voy a trabajar de este modo. Acá tengo lo que va a ser después uno de mis bloques. Voy a trabajar del mismo modo, con otro... Vamos a acomodar bien la regla... ...con otro corte más. Así vamos a trabajar, nos van a salir cuatro cortes de cada uno de nuestros grupos de tela. Y en el final, que nos va a quedar un pedacito, que no nos va a entrar otro bloque más, vamos a cortar tiras más finitas, como de una pulgada y un poco más, que nos van a quedar así. Después de estas tiritas, les voy a mostrar cómo coserlas para hacer uno de los bordes que nosotros tenemos en el centro de mesa. Vamos a seguir trabajando con los bloques entonces. Entonces, una vez que yo tengo los bloques cortados de este modo, los voy a hacer cuadrados. Entonces, me voy a ayudar con la regla, como siempre. En uno de los vértices voy a cortar el excedente que tengo. Voy a cortar de un lado y voy a girar y voy a cortar del otro para tener un cuadrado de ocho pulgadas exactamente. Voy a tener cuatro bloques de estos para cada estrella que yo haga para mi trabajo. Yo en este caso del centro de mesa tenemos cuatro estrellas, por lo tanto vamos a necesitar 16 cuadrados. Yo acá tengo uno ya armaditos y estos bloques los vamos a acomodar para hacer cada una de las estrellas. De esta manera, vamos a hacer coincidir las telas más claritas al centro, por eso elegimos dos que sean más claras, porque así se destacan y queda bien la estrella. De este modo, las vamos a unir las cuatro. Después vamos a unir con las otras para hacer nuestro top, que después se los voy a mostrar ya completo. Ahora vamos a ir a la máquina y les voy a mostrar cómo unir las tiritas. Es importante, donde teníamos las tiritas, es importante nuestras tiritas unirlas, nosotros nos quedaron de este modo en la diagonal y las vamos a unir siempre que unimos tiras desfasadas. Más o menos el desfasaje que nosotros necesitamos es de un cuarto de pulgada. Y así vamos a coser para que después, al momento de, ponemos este desfasaje, para que al momento de nosotros abrir la costura, y ahora van a ver, las tiritas nos queden bien horizontales. Yo ahí puse el pie de cuarto de pulgada para que sea una costura exacta y ven que ahí me quedan perfectamente alineadas todas las tiritas. Así voy a trabajar todo lo que yo necesite para poder construir todo el borde. Acá yo tengo ya el top terminado, la parte de arriba, con todos los bloques ya armados, ven que tenemos las cuatro estrellas. Y a partir de acá vamos a unirle los bordes, de manera muy sencilla. Siempre los bordes unimos del mismo modo, siempre ponemos arriba y abajo y después en los dos costados. Vamos a poner primero el borde verde. Ponemos el verde porque así nos hace, se los voy a ubicar ahí para que lo vean mejor, el borde verde al coincidir con el último color me va a unificar y me lo va a cerrar mejor el trabajo. Después le voy a unir la tirita de colores, estas que trabajamos recién y que fuimos haciendo. Y por último vamos a unir la tira más clarita que nos va a hacer todo el marco al trabajo. Siempre que trabajamos, acuérdense, lo vamos a hacer de la mejor manera que podamos en cuanto a la prolijidad, en cuanto a que las tiras nos queden bien derechitas y bien prolijas. Una vez que tenemos todo nuestro top terminado, armamos el sándwich y lo quilteamos. Yo en el caso de este terminado, lo que hice fue trabajar el quilteado con un hilo metalizado para que le dé un poco más de color. Y así tenemos todo nuestro trabajo terminado. Lindísimo trabajo, precioso. Y muy fácil, muy fácil, porque son tiras, solamente esa inclinación como caprichosa que digo yo y después son cuadrados nada más. Y colores bien navideños. Bien navideños. Aparte tiene un touch así doradito, muy lindo, brillito, precioso. Buenísimo, me encantó. Bueno, muchas gracias Norma. Bueno, Caro, hasta la próxima. Nos veremos en la próxima. Con otro proyecto navideño. Perfecto, cómo no. Sí, porque además se viene el especial Navidad de Patchwork, a no perdérselo porque está lindísimo, imperdible. Imperdible. Nuestra palabra, imperdible. Imperdible. No se lo pueden perder. Bueno, y ahora seguimos con Silvina Buquete y una hermosa canasta navideña. Ya salió Patchwork Navidad, una edición especial para decorar las fiestas con la alegría y el color de la Navidad. Es el especial Patchwork Navidad de ediciones bienvenidas. No se la pierda.